Lo que veníamos previendo, quizás un poco menos, pensábamos porque con enero que la gente no se iba de vacaciones, quizás se quedaba en la ciudad de Santa Fe, podía tener algún tipo de actividad comercial un poquito más activa. Lamentablemente siguen siendo los mismos números que veníamos trayendo, arriba de un 50% de comerciantes dijeron que vendieron menos que enero del 2020. Y bueno, lamentablemente la recuperación se posterga, está esperando febrero-marzo con la vuelta de las clases, que es urgente que se devuelvan las clases presenciales para poder tener la compra de útiles escolares, indumentaria, calzado, todo lo que es guardapolvo. Eso va a traer un poco de alivio a la actividad comercial. Pero bueno, lamentablemente los números que tenemos hoy en enero son duros. Las expectativas que tiene el comerciante, lo vemos, son variadas. Estamos en casi un 30% de comerciantes que piensan que va a ser favorable. Pero bueno, todo depende del día a día. Hoy, lamentablemente en esta Argentina que estamos viviendo, uno no puede prever. Estamos viendo el informe, nos arroja que el 30% de los encuestados no tiene rentabilidad en sus ventas y otro 30, 35%, prácticamente la rentabilidad es nula, entonces es negativa. Entonces estamos hablando de un universo de un 60, 70% que no gana plata abriendo sus puertas. Y todas las deudas que vino acumulando en el 2020 es una preocupación de cómo pagarlas. Si uno tiene rentabilidad o empieza por lo menos a crecer en las ventas, puede tener un horizonte de planeamiento, de decir, bueno, saco un crédito porque lo voy a poder pagar para tapar las deudas que uno tiene. Pero bueno, lamentablemente estamos en esta situación. Siempre somos cautos y tratamos de tener esperanza. El comercio y toda la actividad productiva en sí de la Argentina siempre tiene esperanza de que la luz al final del camino va a estar. Pero esperemos, esperemos a ver cómo se desarrolla. ¡Gracias!